Hola amigo, bienvenido, mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarme, y estamos viajando en la empresa de transporte de Puchiza, estamos ingresando a la vía de habitamiento, altura del puente patronal, municipalidad San Martín, kilómetro 11 de la Panamericana Norte, y estamos viajando acá en el bus de la ruta 1802. Estamos ya acercándonos al Centro de Lima, gracias por tu compañía, y vamos avanzando en dirección hacia Lima Sur. Estamos en el distrito de San Martín de Corres, voy a llevar la cantidad de material reciclable, avenida Caquetá, 1.3 kilómetros. Estos invitados a ver los videos anteriores que hemos realizado haciendo el recorrido por esta zona de Lima Norte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por todo. Nos vemos. Como siempre. Agradecido. Por tu pertenencia. Están haciendo un poco más de allá. Aquí. Ya. Continua. su recorrido. Todo lo que es la Panlicana Sur. Kilómetro 0. porque continúa. llega hasta... La zona de Puente de Tocongo. Y de Puente de Tocongo, que es el kilómetro 10.5, ingresa a la avenida de Los Ceruelos. luego la avenida Pachacute. Ya. todavía vale el triunfo. Y luego ingresa a Villa Salvador. Llega a su paradero final en la zona de la Unida Lima, Instituto de Villa El Salvador. Por parte mía, agradecido por tu permanencia. Y nos vemos. Será hasta la próxima. Chao, cuídate. Chau.